¿Te has preguntado por qué tu productividad es tan baja o cómo podés llegar a producir más, ser más eficientes? Justamente está en este pequeño detalle, en tus tiempos. El tiempo, cómo utilizas el tiempo es lo que más va a atraer, lo que más te va a demostrar si sos un buen ejecutivo, si sos un buen negociador, si sos una persona que trabaja, que influye positivamente para la organización. No te olvides, todos los martes estamos viendo, en el masterclass estamos viendo un libro, libros de primer nivel, libros que han sido fantásticos. Esto es el Bigger Tracker, que tiene más de 50 años, y es un libro que lo que trae es toda la sabiduría de cuáles son los hábitos más importantes para lograr eso. Y el primero es el manejo del tiempo. Dejame que nosotros te vea algo que muchas veces no ves la solución, muchas veces crees que todo, que la otra gente te molesta, pero te voy a dar tres consejos que da hace 50 años, y hoy en día son fantásticos, hoy en día son tremendamente aplicables, más que nunca, más que nunca. Fíjate, muchas veces vemos que hay gente que, estábamos cuando ayer, que me interrumpían, que esto y lo otro, porque había una persona nueva que no sabía cómo es mi gestión de los tiempos, ¿no es cierto?, y con mucho tacto, muy bien decirle, mira, te explico a quién tenés que reportar, qué tenés que hacer eso, yo de eso no me encargo. Si bien yo estoy metido, sé que sé yo, pero de eso no me encargo. Hace dos años, no más, tres años, ¿no es cierto?, yo me encargaré de darle el último visto bueno y chequear todo el tema de los pagos, ¿no es cierto?, que tenemos pero millones de dólares anuales y todas las semanas tenía este tres o cuatro horas, ¿no es cierto?, para hacer eso, ¿no es cierto?, trabajando con un coach y dice, pero ¿qué pasa que este día es? ¿qué pasa? dice, sí, no, tengo esto que es muy importante. Es importante porque cuando empecé, sí, hace 20 años era importante, pero ahora no, y lo delegué, la contadora, ella está contentísima, al contrario, yo superviso un par de cosas, pero bueno, hay que delegar. Entonces, el punto número uno, ¿no es cierto?, que quiero, que sí o sí, parece imposible, pero fíjate, escuché estos tres pasos, y te vas a dar cuenta cómo vos podés mejorar, y mejorando en tu tiempo, van a mejorar tus resultados, eso se da, y esto son tres pasos muy simples. Lo primero que hay que hacer, nosotros primero es entender el 80-20, ¿no?, 80% de los resultados se da por el 20% de tu esfuerzo. Entonces, entender esa parte, y empezar a entender esto, y ¿cómo logramos eso?, porque es muy fácil decir esa teoría, pero ¿cómo realmente podemos llegar a lograr? El primero es anotar, primero anotar, escucha esto, anótalos, anota todas las tareas que estás haciendo, anota esta tarea, anota todas las tareas, y empezar a evaluar, ¿qué tareas vos tenés que delegar?, ¿qué tareas vos tenés que subcontratar?, ¿y qué tareas, no es cierto?, tenés que decir, no, esto lo tengo que hacer yo, esto es para mí, esto al principio, esto, como sea, yo, todos los días me levanto a las 5 y cuarto de la mañana, hago ejercicio, y lo primero que hago yo es la tarea más importante, la tarea que me requiere, después de ver el ejercicio, donde la cabeza, ¿no es cierto?, está todo el oxígeno, está todo circulando, también es el mejor momento donde las ideas entran, ¿no es cierto?, no, no abro email, no chequeo nada, porque si abres te distrae, entonces trabajo en eso, entonces ese es el tiempo más sagrado, anotá, fíjate qué tiempo, como te decían los ejemplos, anotá los tiempos, y fíjate y hace tu lista, porque hay tareas que hay que delegar, y empezar a delegarlas ya, te lo dice alguien que creció muchísimo gracias a delegar esas tareas, fundamental, entonces, eso primero, después, ¿cómo estás gestionando tu tiempo?, pensé en eso, ¿cómo estás conmigo?, ¿cómo proteges tu tiempo?, ¿tenés un sistema para proteger?, para ver, ¿no es cierto?, para que la gente no se infiltre, algo muy simple es, por ahí, nosotros cuando vamos creciendo, vamos tomando gente, y queremos que esa gente reporte, queremos que esa gente hable con nosotros, y yo me he dado cuenta que hay dos tipos de conversación, fíjate en esto, uno es la parte de gestión, la parte de gestión, yo trato de que la parte de gestión la hagan con alguien, alguien, que alguien esté encargado, y yo hablo con pocos dentro de mi grupo, tenemos más de 44 personas, entonces, yo trato de hablar con pocos de ellos, y lo otro, que lo hablen ellos, pero la parte personal, la parte de empatía, la parte de cómo está la familia, la parte de conocerlos, todo, eso sí, pero si yo hablo los dos, no tengo, nunca te da el tiempo para hablar con toda la gente, pero la parte de que poder motivarlos, todo, y eso lo aprendí hace años de este libro, ¿no es cierto?, es fantástico, Peter Drucker, es uno de los genios, genios, ¿no es cierto?, lo que es management, lo que es lo ejecutivo, entonces, fíjate bien cómo podés vos personalmente operar tu tiempo, y cómo podés hacer que otras personas te ayuden a controlar el tiempo, a proteger ese tiempo, perdón, proteger ese tiempo, ¿no es cierto?, para que se reduzcan las pérdidas de tiempo, la mayor cantidad de pérdidas, la mayor cantidad de esto, tiene que tratar de reducirla, tiene que tratar de focalizarse, y eso es algo muy importante que él lo plantea, y nos lo está diciendo, porque el aprender a manejar mis tiempos, si yo manejo, fíjate, si vos mejorás dos horas a la semana, ¿cuánto más vas a hacer este año?, muchísimo más, imagínate dos horas, y a veces que se mejora una hora al día, a veces que podés mejorar con algo, delegando algo, mejorás totalmente una hora al día, y entonces son fácil, fácil, cinco horas a la semana, y eso se va, ¿no es cierto?, y la productividad va aumentando, entonces, siempre acórdate, anotar las tareas, sé consciente de lo que haces primero, ¿no?, después proteger, generar sistemas para proteger tu tarea, tu trabajo, ¿no?, y después controlar, ¿a qué me refiero con esto?, y ¿a qué se refiere Peter Drucker?, ¿no es cierto?, consolidar los tiempos, cuando consolidamos los tiempos, muchas veces nos vemos, nos enfrentamos, en el tema en que la gente nos genera reuniones, esas reuniones, fíjate, esas reuniones, como ejecutivos estamos, dependemos del cliente, dependemos del proveedor, dependemos de la reunión, dependemos de muchas otras personas, que esté bien, hay que, está totalmente claro, vos querés hablar con ellos, bueno, cuando ellos puedan, entonces, vos fíjate, te queda más o menos la mitad del tiempo, o un cuarto del tiempo, libre, por lo menos para vos pensar, en eso, ¿qué te digo yo?, en eso, este, prepara todas tus negociaciones, porque uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que veo en todos los ejecutivos, es que no se preparan en la negociación, y acá puedes bajar esta página, ¿no?, y en esta página vas a tener de 10 preguntas más importantes, entonces, ¿qué es lo que hago yo?, yo empiezo, ¿no es cierto?, y si yo sé que tengo 3, 4, 5 reuniones, en cada reunión siempre hay una negociación, si no está esa negociación, si no está un elemento de persuasión, si no está un elemento de influencia, en esa, es porque algo estás haciendo mal, siempre va a haber algo, y si no, ¿no es cierto?, acuérdate de esto, el mejor momento para negociar tu sueldo, es cuando no necesitas el aumento, entonces, el mejor momento para negociar cualquier cosa, es cuando no te hace falta, entonces, fíjate en qué no te hace falta, empezá a trabajarlo ahora, ¿cómo lográs eso?, justamente con esta hoja, entendiendo vos mismo, vos misma, estas 10 preguntas claves, ¿no es cierto?, para negociar, entonces, ¿qué hacemos?, una vez que comprendemos, que vemos eso, cuando estamos trabajando, decimos, bueno, si la semana que viene voy a tener eso, y eso lo hago en mi tiempo, ese tiempo que yo puedo controlar, lo hago en mi tiempo, y celosamente lo tengo, no dejo que me pongan muchas reuniones, y no tener ese tiempo para prepararme a mí mismo, en una negociación con mi gente, una negociación, una discusión con mi gente, una negociación con mi proveedor, con los vendedores, si yo no lo controlo, si yo no veo eso, estoy dejando, ¿no es cierto?, la mayor productividad que yo puedo mostrar, no le estoy mostrando el liderazgo que yo tengo que mostrar, siempre tengo que tener ese tiempo, y por ahí nos sentimos culpables, ¿o no?, nos pasa la culpabilidad de que, bueno, ellos quieren hablar conmigo y no estoy, bueno, pero es muy diferente de que yo vaya a una reunión preparado, o que vaya a una reunión sin estar preparado, y haga perder el tiempo de todo el mundo, entonces, durante la semana, tenés que buscar esos momentos, en cuáles vos podés controlar, vos tengas ese control, o sea, como ejecutivo, a veces es difícil, pero, quiero bloquearlos para que vos puedas entender y comprender las distintas cosas que van a trabajar, no te olvides, baja esta hoja, y esta hoja, utilízala, utilízala en todas esas charlas que vas a tener, que vas a celosamente, ¿no es cierto?, controlar, ¿por qué?, porque eso te va a generar mejores resultados, ese es el secreto, el manejo del tiempo, no está el manejo del tiempo para hacer nada, está el manejo del tiempo para justamente buscar qué es lo más valioso, porque una negociación, está demostrado, que en una negociación donde yo me prepare bien, la negociación, en vez de durar dos horas, va a durar una, en vez de durar una hora, va a durar 30 minutos, se reduce el tiempo a la mitad, y la productividad sube, ¿por qué?, porque ambos sabemos lo que está pasando, ambos sabemos lo que estamos discutiendo, y lo que queremos llegar, también te recomiendo que bajes, mira, baja esta página, ¿no?, sobre la empática historia persuasiva, ¿por qué?, porque te va a mostrar cuáles son los distintos pasos que vas a seguir, ¿y por qué te lo digo esto?, porque si yo sé los distintos pasos, si yo me voy preparando, por ejemplo, en cómo voy a pedir, que tengo que pedirle al departamento de ventas, que tengo que pedirle al departamento de compras, que tengo que, ¿cómo voy a pedir?, eso me ayuda a que yo durante la semana, estratégicamente, vaya influyendo a las personas, no espere al momento ese, porque yo veo cómo va a ser la negociación en la mesa, yo sé que al principio voy a comprender la postura de ellos, voy a trabajar en mi postura, vamos a planear, vamos a dar opciones, las propuestas mías, las de ellos, vamos a trabajar esto, pero esos puntos, oponerle a escribir la victoria, estás escribiendo la victoria de tu gente, estás comprendiendo lo que ellos quieren lograr, y por qué es tan bueno lo que ellos están logrando, entonces, cuando uno se da el tiempo, de no solo de prepararse para la reunión, pero saber lo que va a pasar, son esos siete pasos, se dan siempre, se dan siempre, y si no se dan, es muy natural sacarlos a la luz, entonces, saber eso, trabajar en eso, te va a hacer un mejor ejecutivo, vas a generar esa eficiencia de la que habla Peter Drucker, y este martes, nos estamos juntando, todos los martes, nos reunimos, para qué, para justamente discutir los mejores libros, los libros más importantes que hay, fíjate, acá en la parte de comunidad, vas a ver, en la parte de comunidad, vas a ver que ahí discutimos los libros que vienen, y también en la parte de masterclass, ¿no es cierto?, y negociación, en el canal de YouTube, que te digo, suscribite al canal, suscribite, porque todos los días sale un video nuevo, Pablo, nos vamos ya mismo, quiero que ya mismo, vayamos a ver empática historia persuasiva, quiero que trabajes más sobre eso, porque cuando uno sabe todos esos pasos, es cuando uno más resultados va a obtener, si quieres que este año sea mejor, lo primero que hay que hacer, es controlar serosamente tu tiempo, y en qué lo invertís a tu tiempo, invertirlo en prepararte en todas esas reuniones, cómo podés lograr más de lo que quieres, vamos ya mismo, a ver la empática historia persuasiva.